Buenos días. Son las cinco menos cuarto de la mañana y ya no puedo dormir. He estado toda la noche un poco tenso y ahora sí que sí. Comienza la aventura. Espera, 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 que te pongo en contexto. ¿Tú qué harías si te recorres 1500 kilómetros en coche con tus primos en uno de los viajes más espectaculares de tu vida para ver uno de los mayores eventos deportivos de la historia? Llegas allí y no puedes verlo. Te lo cuento al final de este video. A la Madrid, a la Madrid Amo de estrellas donde crecí Reconectamos con la casa y vamos a acercarnos al primer tercio del viaje a conseguir el primer tercio del viaje. ¿Qué sensaciones tenéis con respecto al viaje? ¿Adri? No contesto. ¿Quieres hablar? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, la verdad es que es un viaje complicado, ¿no? ¿Un viaje complicado? Teníamos reservado un Golf TDI a pocas horas de partir hacia Milán. De repente veo en la reserva que nos endosan un Kia Sportage o algo así. Que es un 4x2 que consume el doble. Sí, es alto. Es un coche alto. No es todo camino, es todo terreno. Entonces hablé con Adri, que es el experto en coches y me dijo nos quiere en Tiba. Bueno, pues estamos en Manresa vamos a hacer nuestra primera parada técnica para comer. Ahí tenéis un restaurante. Ahí pone Hot Dogs y mira ahí pararemos ahí grandes perritos. Y salchipapas. ¿Hay salchipapas? ¿Quién se puede parar? Calla la boca, aquí tengo aparcamiento. Pero da la vuelta y adelante. Es lo que debías hacer. Da la vuelta y luego. Da la vuelta. No, da la vuelta. Dos manzanas. ¿Dos manzanas? Sí, sí, sí. Dinero, iPads. En comidas familiares el niño con un iPad ahí todo el día y no mantiene ningún tipo de relación. Acabamos de parar a la charla de la sobrina por primera vez en todo el viaje. Nuestro coche es una máquina de ahorrar. ¿Es aquí? ¿De veras? ¿Es aquí el baño? Este es el baño. Es el baño. Pararemos a repostar en todos los sentidos. ¿Pilla? La lucha de la cárcel. ¡Maldita sea! ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¡Maldita sea! Esto me recuerda a la cárcel desensinante. Esto es una jodida cárcel. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Llegamos casi mil kilómetros de recorridos. No, más de mil kilómetros de recorridos. Y estoy aquí echándome una cabezadita porque estoy, la verdad, que sin fuerzas. Se me cierran los ojos. Bueno, bueno, bueno. Pues estamos a unas tres horas y media de llegar a nuestro destino. Por fin. Haremos noche en un pueblo que está a unos 100 kilómetros de Milán. Dormiremos y mañana partiremos rumbo a la capital, Lombarda. A disfrutar de la ciudad. De acuerdo, entonces la conclusión es que vamos a Cannes. Pararemos en Cannes para cenar. Sí, ahí quiero Cannes. ¿Pararemos allí? Sí, sí. Es el sitio donde pararemos. Sí, sí, pararemos aquí. Y Cannes es un gran sitio. Sí, en la ciudad del cine. Sí, cine americano. Cine americano, sí, es americana. Ahí tienes unos tenedores. Pararemos aquí, es lo que quieres parar aquí. Pararemos a unas tres millas. Pararemos a unas tres millas para orinar. Orinaremos. El precio del combustible es realmente alto. ¿Cuántos galones en vaca? ¿Cuántos galones? A unos siete galones. ¿Un dólar y dos centavos? ¿Un dólar y dos centavos? ¿Un dólar y dos centavos? Es una puta mierda. Bueno, pues acabamos de llegar a Cannes y vamos a cenar algo por aquí porque ya estamos a una hora y media de nuestro destino. Y queríamos comer algo y entendemos que lo que vayamos a cenar seguro que nos encanta. Bueno, pues aquí estamos en el paseo, al lado del paseo marítimo de Cannes. Está lleno de restaurantes y bueno, no es que no nos podamos permitir el precio del cubierto. La verdad, no es por eso. Pero bueno, llevamos un rato caminando para ver si aparece algo que nos guste. Nos hemos tomado tres hamburguesas del tamaño de un cipote de barra. De la isla de Manhattan, amigo. ¡Ay, ten cuidado con esa velocidad, chico! ¡Ibas muy rápido! Pues eso, que estamos ya aquí. Estamos a punto de llegar al hostal. Vamos a ver. El pueblo se llama Cogoleto. Cogolet. Y nada. Está todo muy oscuro. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos pille confesados. Buenos días desde Cogoleto. Estas son las vistas desde nuestro albergue. Maldita sea. No nos podemos quejar. Es un día realmente maravilloso. Sí, es maravilloso. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. de los años que... psicológicamente les va a afectar. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntamelo. Pues que... Ahí está Modri, que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Tiago, remete a Ramón. ¡Gol! 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 Bueno, pues estamos aquí ya en Milán. Ese que viene por ahí es Adri. Y estamos buscando... Oye, ¿la punto de Raúl? ¿La punto de Raúl? ¿La has hecho con ellas, por favor? Dice que tenemos que... Ahí tenemos el apreciado de la Copa. Esta noche puede que sea la undécima para el Madrid. ¡Va, va, 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 va! ¡Llube, llube, va, 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 va! ¡Llube, llube, llube! ¡Llube, llube, llube, llube! ¿Me recuerda a un hecho muy bonito que estábamos los tres? Navidad, tal vez, del 2002, 2000... Sí, 2002, 2001. ¿Estábamos los tres? Sí, estábamos los tres. En tu casa de Galapagá. ¡En los arroyos! Jugando al Pro Evolution Soccer 2. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Cuidado, viene un auto. ¿En serio? En los arroyos. Pro Evolution Soccer 2. Chicos, esa Navidad no lo hicimos donde la abuela, porque la abuela estaba mala. ¿En un coche? La abuela estaba mala en Madrid o... O alguno de nuestros tíos no podía acercarse a... ¡Ah, que hicimos la Navidad en mi casa! Eso, como gran familia nos desplazamos todos a casa de este hombre. De este buen hombre. Es verdad, ¿fue en 2002 cuando Madrid ganó la novena? Son, no, no. Son, no, no. No hayase de aquí. Son, no hayase de aquí. ¡A la Navidad! ¡A la Navidad! ¡A la Navidad! ¡A la Navidad! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡A la Navidad! Estamos aquí en las afueras del estadio. Y si escuchan de fondo los ensayos de espectáculo que habrá en directo justo antes de comenzar Van a cantar el himno oficial de la Champions League Y supongo que será pues un cantante de ópera, no sé Quedan 3 horas 37 minutos 3 horas 37 minutos Y lógicamente no lo vamos a ver aquí, lo veremos en la Fan Zone Así que pues, ahí que lo vamos Sí, sí, has oído bien, iremos a verlo a la Fan Zone Te dirás, ¿1500 kilómetros para no verlo en el estadio? Cuando sientes pasión por algo, sabes de lo que hablo No es por ponerte nervioso y por crear una falsa emoción en este vídeo Pero ahora y media de que empieza el partido no tenemos sitio donde verlo Porque la FIFA, de la UEFA, inteligentemente ha deshabilitado las zonas en las que había pantallas gigantes Así que no podemos verlo en esos sitios, ni en la Fan Zone del Marín, ni en la Leti, ni en ningún sitio Así que, deseando suerte ¡Llegamos! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Faltan 30 minutos y todavía... Vale, hasta aquí La historia es que el centro de Milán es un sitio en el que no hay televisiones habilitadas para ver partidos No hay costumbre de consumir eventos deportivos en los bares, como en Madrid, como en España Así que, pues imagínate Nos va a tocar verlo desde fuera Al final, algo dentro de mí Me decía que iba a encontrar un sitio mejor He ido corriendo por toda la manzana y he encontrado una casa de apuestas deportivas con pantalla gigante Ahí tenéis Y lo vamos a ver aquí, con aire acondicionado y en condiciones Nos han echado de sitios de las casas de apuestas deportivas porque cerraban Y no... No hemos podido aguantar la prórroga, que no hemos tenido que volver al sitio de antes Y... Y ahora... Esperar... La tensión de la prórroga Brazo Va a chutar Luka Vázquez ¡Chuta Luka Vázquez! ¡Gol! Esto sí, para que sí Gol De Luka Vázquez ¿Te has fijado, Paco? Ahí va Griezmann a mano ¡Gol! ¡Gol! Otro gol ¡Gol! ¡Gol de Marcelo! ¡Qué malrato! ¡Me cago en la puta! ¡Gaby va a amagar! ¡Chuta Gaby! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡No más cuadra, eh! ¡Empate a dos en el marcador! ¡Pierna izquierda! ¡Amaga! ¡Chuta Vail! ¡Gol! ¡Qué tranquilidad! ¡Va Saúl! ¡Chuta Saúl! ¡Gol! ¡Qué tranquilidad! ¡Va Saúl! ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué es el fito, creo! ¡Qué es el fito! ¡Qué algo! ¡Qué es el fito, creo! ¡Qué algo! ¡Técnicamente están siendo penaltis! ¡No es bueno, que tiene una patria! ¡Ves! ¡Amería falta uno! ¡El balón de Juanfran! ¡Va a ejecutar con la pierna derecha! ¡No es el fito! ¡Ah, vaya! ¡Juanfran, chuta! ¡Juanfran! ¡Al palo, Juanfran! ¡Por Dios! Si marca el Madrid Cristiano se lleva a la undécima. Va Cristiano Ronaldo. Empuja Ramos. Es el momento. Si marca Cristiano se lleva a la undécima. Los jugadores del Atlético de Madrid esperan a Juanfraer. Porque se ha precipitado Juanfraer. Ha ido muy rápido. Pero esto de los penaltis, todo mentira. Los jugadores del Madrid arrodillaron rezando. Hay quien quiere verlo. Ahí está Cristiano Ronaldo. Bajo palos Oblak. Va a golpear Cristiano. Se espatarra el bicho. Va a golpear con la derecha. Chuta Cristiano. ¡Gol! Madre mía. Pues hasta aquí la aventura del viaje a Milán. No tengo palabras. Ha sido un viaje, quizá el viaje más impresionante que he hecho en mi vida. No solo por los kilómetros, sino por todo lo que nos ha pasado que he visto a lo largo del viaje. Y sobre todo por la tensión, por la emoción, por haberlo vivido con mi familia. Y sobre todo por la tensión, por haberlo vivido con mi familia. Así que... Solo te puedo agradecer por ver este vídeo. Y hasta pronto. Habrá que hacer otro viaje, mil y mil y mil. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.